¿Cuáles alimentos podrían perjudicar tus riñones? Nuestros riñones desempeñan muchas funciones importantes. Filtran nuestra sangre para que los desechos se eliminen a través de la orina. También equilibran la cantidad de minerales que circulan en nuestro cuerpo. Cuando hay un exceso de algún mineral, éste se manda a desechar en la orina. Por otro lado, cuando estamos deshidratados, los riñones tratan de reducir la cantidad de agua que se va a orinar. Otra función importante de los riñones es que producen ciertas hormonas. Cuando los riñones se dañan, puede acumularse líquido en nuestro organismo y desechos en nuestra sangre. Como platicamos en este video, hay alimentos cuyo consumo sí es recomendable para personas con problemas renales. Esto porque podrían mejorar su función renal o alentar la progresión del daño. En este video vamos a hablar del extremo opuesto. Te presentaré una lista no exhaustiva de bebidas y comidas a vigilar si tienes problemas renales por su contenido de sodio, potasio y fósforo. Cabe señalar que específicamente para personas con problemas del riñón, las directrices de la Iniciativa para la Calidad de los Resultados de las Enfermedades Renales de la Fundación Nacional del Riñón no establecen límites claros para el potasio o el fósforo. Otras organizaciones muestran límites para la población en general. Lo mismo que sucede y hemos platicado en otros videos respecto a la concentración de sodio en nuestros alimentos. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Refrescos oscuros. Además del ya conocido alto contenido de azúcar que tienen estas bebidas, los refrescos en general suelen incluir aditivos que contienen fósforo, especialmente los refrescos oscuros. Estos aditivos de fósforo se utilizan para potenciar el sabor, prolongar la vida útil y evitar la decoloración. Me parece que aunque esta no es una analogía perfecta, el fósforo en estas bebidas se usa más o menos como el glutamato de sodio se utiliza en alimentos sólidos. En otros videos ya hablamos de ese otro aditivo alimenticio. Un refresco chico de cola de 12 onzas contiene unos 33.5 miligramos de potasio. El problema aquí radica no solo en la cantidad, que podríamos pensar que no es tan alta, considerando que algunas fuentes proponen esta ingesta diaria recomendada para un adulto. El detalle es que el fósforo que se adiciona a los alimentos se absorbe más por el cuerpo. La razón detrás es que el fósforo que encontramos en los alimentos naturalmente puede estar unido a proteínas, mientras que el fósforo que se adiciona artificialmente se encuentra en forma de sales o ácido fosfórico que se absorben más en el tracto intestinal. Aguacates. Los aguacates son muy nutritivos, contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes. Sin embargo, algo por lo que no son tan famosos es que tienen un alto contenido de potasio. Un aguacate de tamaño promedio de unos 136 gramos puede aportar alrededor de 690 miligramos de potasio. Para las personas a quienes se ha indicado que cuiden su ingesta de potasio, el aguacate puede estar en esta lista de alimentos a vigilar. Es importante recordar aquí, igual que lo hemos hecho en muchos otros videos, que es el especialista que lleva tu caso, la persona indicada para identificar el límite de ingesta adhiera recomendada de potasio, fósforo y sodio, acorde a tu situación individual. Plátanos. El otro día te comenté por qué no había que mezclar el plátano con frutas ricas en antioxidantes. Pero en este caso hablamos de que aún solo, sin mezclar con otros alimentos, puede recomendarse que se limite su ingesta. Los plátanos sí, son los más famosos, quizás, precisamente por su aporte de potasio. Un plátano de 115 gramos aporta unos 375 miligramos de este elemento. Nota que un aguacate, de hecho, aporta más potasio que el plátano, aunque ciertamente creo que no es usual que nos comamos un aguacate completo nosotros solos. Naranjas. Las naranjas no son famosas por el potasio, pero una fruta de 131 gramos se estima que aporta casi 240 miligramos de potasio. Chabacanos. Los chabacanos son ricos en vitamina C, A y fibra, pero también son ricos en potasio. 155 gramos de este alimento aportan 401 miligramos de este elemento. En el caso de los chabacanos secos, la aportación es aún mayor. 130 gramos de chabacanos secos aportan más de 1500 miligramos de potasio, lo cual es más que la propuesta de ingesta diaria que te había mostrado antes. Pausa para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en este canal con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Pan integral. Aunque hemos insistido en varias ocasiones sobre las bondades y aportes a la salud del pan integral por su alto contenido de fibra, igual que sucede con otro tipo de panes y galletas, este puede tener altos contenidos de sodio. Pero además, el pan integral aporta mayores cantidades de fósforo y potasio que el pan blanco. Solo como ejemplo, te muestro una comparativa de dos marcas distintas de pan. El de la izquierda es integral, el de la derecha es blanco. En muchos casos, en lugar de pedirte la eliminación completa de este tipo de alimentos, lo que se recomienda es solo reducir la cantidad. Por ejemplo, puede ser que en lugar de utilizar dos rebanadas para un sándwich, se te solicite consumir solo una rebanada. También cabe enfatizar el hecho de que yo solo estoy mostrando un ejemplo. Sería útil revisar la etiqueta del alimento que planeas consumir. Arroz integral. Lo mismo sucede en el caso del arroz. En este canal tenemos un video sobre los potenciales aportes a la salud que tiene el arroz integral cuando se le compara con el arroz blanco. El asunto aquí es que puede contener mayores cantidades también de fósforo y potasio. Te muestro una comparativa. Arroz integral a la izquierda, arroz blanco a la derecha. Papas y camotes. Una papa de 156 gramos contiene aproximadamente 610 miligramos de potasio, mientras que un camote de 114 gramos contiene unos 542 miligramos de potasio. Este es un buen momento para mencionar este estudio en el que se evaluó si poner a remojar distintos alimentos podía ayudar a disminuirles la cantidad de potasio y fósforo. En la carne de vaca, las verduras de hoja verde y cereales, el contenido de estos nutrientes se bajó del 40 al 49%. En el pollo, el pescado y otras verduras, la reducción fue de 30 a 39%. En los tubérculos, la reducción fue del 10 al 20%. En estas pruebas, los alimentos se remojaron de 5 a 10 minutos en agua desionizada. En este otro estudio, se decidió probar métodos distintos para disminuir la concentración de potasio después de la cocción. Uno de los detalles que se encontró es que los cortes longitudinales son más útiles que los cortes en cubitos. De acuerdo con sus datos, el remojo parece ser particularmente útil si se realiza por 6 horas. Aunque si después tomas las papas y las fríes, el contenido de potasio vuelve a aumentar. Tomates. Una taza de aproximadamente 245 gramos de salsa de tomate puede contener alrededor de 728 miligramos de potasio. Una opción para sustituir el consumo de tomate en salsas puede ser cocinar con pimiento rojo asado. También espinacas. Acelgas. Dátiles. Ciruelas. Y ciruelas pasas contienen altos niveles de potasio y es posible que se recomiende limitar su consumo. Leche entera. En videos pasados, hemos discutido tanto las posibles ventajas como las desventajas en términos de salud de beber leche. En este caso, hablamos de un alimento rico en proteínas, fósforo y potasio. Un vaso de 240 mililitros de leche entera aporta aproximadamente 205 miligramos de fósforo y 322 miligramos de potasio. Esto puede sonar contraintuitivo porque la leche tiene esta fama de que ayuda a fortalecer nuestros huesos por su alto contenido de calcio. Pero resulta que ante un exceso de concentración de fósforo en sangre, se reduce la producción de calcitriol en el riñón, lo que libera una hormona paratiroidea y el calcio. En lugar de absorberse en los huesos, comienza a liberarse. Aclaro que este exceso de fósforo en sangre se asocia precisamente con problemas renales. La misma taza de leche entera aporta más de 7 gramos de proteína. La proteína es un nutriente que se limita en algunos pacientes renales porque cuando se dividen estas moléculas, pueden derivar en la acumulación de urea y creatinina, cuyo filtrar es difícil para los riñones. Carne procesada. Las carnes procesadas se han asociado durante ya algún tiempo a enfermedades crónicas. De hecho, como explicamos en el video sobre los conservadores, hay evidencia de que aquellos que se utilizan específicamente con estos alimentos son poco saludables. Hablamos de tocino, pepperoni, cecina y salchichas, por ejemplo. Además, las carnes procesadas suelen contener grandes cantidades de sal para mejorar su sabor y conservar su aroma, de tal suerte que pueden dificultar mantener la ingesta de sodio por debajo de los límites diarios recomendados. Por otro lado, estos alimentos tienen un alto contenido de proteínas, mismas que algunas personas con problemas renales tienen limitada en ingesta. En general, con estos y otros alimentos procesados, la recomendación es revisar la etiqueta de los productos para ver si se ajustan con los requerimientos dietéticos que es posible que nuestro especialista nos tenga recomendados. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.